¡Suscríbete al canal! 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 ahí bajo, del gráfico bajo, me tenía que medicar con pastillas para depresión, me alejé de amigos, con la pareja fatal, intentos de suicidio unos cuantos, solo pensaba en eso, lo que me costó fue salir a la calle, yo tenía todo listo pero salía a la calle porque claro, yo me había cortado ya el pelo, me vestía como tal, pero la gente, claro, la gente no, me arrepiento mucho porque esa etapa podría haber disfrutado, por ejemplo, fue todo el verano, se verano podría haber disfrutado y no disfrute nada, siempre he hecho por el que tira a la gente, que ahora me importa menos y poco. Lo que no supe como gestionar es que a los demás también les costara, en plan, yo sé que me cuesta pero a ti no te tiene que costar, pues fue salir de esa burbuja y todas esas cosas desaparecer y ahí solo hacia arriba, tienes que dejarte llevar por ti y no por los demás. Sí que es cierto que aún hay mucha gente que tiene como connotaciones negativas cuando hablas de que eres gay o bisexual o transexual, creo que es cuestión más de luchar y de seguir cada uno siendo como es y mostrándose tal y como es. La mentalidad de la gente está forjada en generaciones anteriores, que solo había blanco o negro y la ciencia avanza, las personas también avanzan, hay cada vez más gente en el mundo, hay más diversidad, no hay solo dos sexos, no hay solo dos géneros, no hay solo dos orientaciones sexuales, gracias a las asociaciones LGTBIQ+, que hay por todo el mundo, están haciendo que esta sociedad esté todavía más preparada aún, pero queda mucho para que una persona pueda decir con naturalidad que es homosexual o que es bisexual o que es trans, queda mucho aún. Sí que es verdad que hay mucha más gente que está abriendo la mente, y eso quieras o no cuenta mucho, pero por otra parte siguen habiendo un montón de casos extremistas de homofobia, de homofobia, es como que te hace parar y pensar, realmente estamos preparados. Todo el mundo presupone que todo el mundo es hetero, y eso es mentira. La gente que lo ve desde fuera piensa que como todo es muy fácil y tal y no sé qué, y eso es porque el mundo está hecho a tu medida. Yo no recuerdo ningún príncipe ni princesa Disney que fuera gay, lesbiana, bisexual, transexual, nada. Todo el mundo estaba hecho al mismo molde, el príncipe y la princesita de turno. Ser quienes realmente somos delante de las personas a las que queremos, simplemente lleva el paso del amor propio. Y una vez eso ya podremos ir abriendo las demás puertas, pero primero nos miramos a nosotros mismos. Hay que tener siempre un poquito de... un poquito no, hay que tener mucha empatía. Pero juzgar a una persona está muy mal, y más en estos tiempos en los que son tan convulsos y tan difíciles, y habrá muchas familias que sean homófobas, muy opresoras, y no todos los ambientes son los idílicos para salir del armario. Y hay personas con las que no se puede salir del armario porque no van a aceptarlo. Pues esas personas, lo siento mucho, pero hay que deshacerse de ellas en la vida de uno. Por lo que más sufrí yo fue por reprimirme durante tantos años, lo que soy y lo que quiero. Creo que el peor enemigo que puedes tener es tú mismo, y es que no sirve para nada ocultar lo que sientes. Por eso que es mejor que seas tú mismo y que lo disfrutes. Que lo disfrutes porque de verdad que la recompensa cuando sales de ese armario tan oscuro es que es maravillosa. Es maravillosa, lo juro. Lo mejor es darle visibilidad al tema. Cuando tú te sientes tú mismo es cuando realmente vas a sentirte feliz. Mi consejo no te pasa nada. Tú eres una persona normal. Hay muchísima, muchísima, muchísima gente como tú. A día de hoy puedes encontrar muchísimos referentes. Gracias, gracias a internet. Te vas a sentir más arropado. No tienes por qué salir del armario cuando tengas 14 años o 13. Tienes que hacerlo cuando te sientas seguro. Y sinceramente, a quien no lo entienda, a quien le moleste que seas como eres, que le joda. Así te lo digo. Afin. 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 Gracias por ver el video.